¡Hola! Volvemos a estar en directo. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh! Vaya. Me he escuchado a mí mismo. Doble. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Vamos a jugar. ¡Pum! Get jugado. Esta vez voy a ver antes los campeones que están OP. O que pueda jugar. Yo qué sé. ¡Pum! Jinx, Caitlyn, Lucian, Kaisa, Vayne, Ashe. Bueno. Está bien. Podemos hacer algo con eso. ¡Ay! ¡Qué basura! ¡Qué basura, amigos! ¿Cómo están? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! A ver. Junx. Watch Mano Lux A ver que han baneado Leona allí Morgana Vaya Oh Darius Vaya Un brand superior Un brand Espero que vaya Semen Una caixa Diablos Demonios Caracoles Un velcos y una caixa Que puto asco No se si H o es real Voy a jugar Es real Un carajo No me importa nada Bien Espero que estos dos cambien Aún así Último Con fe gente Con fe Tristana Tristana medio ¿Quién es el jungla? ¿Talon? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No sé qué está ocurriendo Amigos Por un demonio No sé qué está ocurriendo Por favor Cambien Por favor Cambien Por favor Cambien Por favor Cambien No Vaya Pues sí que era en serio Bueno Da gusto perder el EPS A mí me agrada Me es bastante jocoso Uy, ahí está Uy, ahí está Ok Madre de Dios Bueno ¿Qué le hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos? Todos Coño de la madre Me están hablando No voy a atender No conozco el teléfono Atiendo No gracias No me interesa No gracias No me interesa A ver Pongamos esta cosa aquí Oh diablo ¿Quién falta por...? Maldita sea, es un timo Te lo juro Del blanco Por favor Garrea Caes a jungla Qué raro, weón Muy raro, la verdad Por lo menos a mí me parece muy raro Oro 2 Plata 1 Oro 3 No, 4 Plata 3 Vaya Ya Por fin Venga Bienvenidos a la crieta del embocador Esto me recuerda la vez que descubrí la tumba espiritual de Ekri No, vos Fuck Madre de Dios Madre de Dios Buen Aram La verdad es que he sido un buen Aram Nunca me he enfrentado a un problema que no pueda destrozar con magia Que ni siquiera comprendo Me gusta mucho Me cae tan bien Voy amigo Pum 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 No Si Solo falle uno 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 bien cuidado con el talon no está en mid maldita sea no lleve nada de eso y encima me golpean ay dios vamos, farmeas eso, tú puedes no, 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 no ay dios santo bendito no le dio bueno ah, ah, ah 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 espera, y tú ya se murió mi soporte ah voy a morir bien ahí la verdad buen trabajo ojo se vendió el doran maldita sea 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 ¡Suscríbete! 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 Bien. Bien. Mi soporte no vale mierda. ¿Dónde está mi soporte? ¿Y mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿A quién le hice daño? ¿Hola? ¿Dónde está mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿Qué mal? ¿Dónde está mi soporte? ¿Dónde está mi soporte? ¿Por qué pasa esto, amigos? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bien Buen trabajo 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 Van por el Teemo Corre, pequeño 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 Teemo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Teemo! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! Es que ¿por qué quiere pelear? ¿Por qué la necesidad de a huevo pelear? Ya tenemos que cerrar esta puta partida No lo entiendo Pero muévete hija ¡Estoy asombroso en todo! ¡No! ¡No! ¡Uf! Me tuvieron que aventar todo al Teemo Acabo de usar su teleport No, 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 no No, no, no No, 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 no. Pero amigos, ¿por qué no me acompañan? ¿Por qué no me acompañan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que no lo hace. Y el Brand bueno, un poco más de lo mismo. Brand es más useless que una cosa muy useless. No, 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 no. El buen Brand. No, 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 no. Ufff Dios Acabe en esta partida por favor ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos traen el ente del oráculo Vaya Ya me morí Siento que me morí bastante gratis Bastante falso Pero está bien Corre, tío No, pero no te comas todo Uno Es que no No podemos Vamos Oh No Los caminos despejados son siempre aburridos Los caminos despejados son siempre aburridos Dios santo, bendito Qué tensión Te lo juro Es que tenemos que no morir Sencillamente Sí ¿Dónde está el portal interdimensional? ¿Dónde está el portal interdimensional? Sí ¿Dónde está el portal interdimensional? ¿Dónde está el portal interdimensional? Sí ¡Qué verga! ¡Ugh! ¡Qué mamada! ¡Te lo juro! ¡Fuck! ¡Puto arranque! ¡Cincuenta putos minutos! ¡No se puede hacer mi muerte! ¡Fueron muy exagerados! ¡Fuck! ¡Puto arranque! ¡Puto arranque! ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Dios santo bendito! ¡Que dolor de cabeza! ¡Te lo juro! ¡Gracias! ¡Que p**o dolor de cabeza! ¡Esa partida! Ay, güey Yuppie Subí de nivel Ay, cabrón A este señor lo voy a reportar Puff Bueno amigos, estoy altamente agotado Fue horrible Te lo juro Muchas gracias por estar en el stream Buena run Buena ranket Aunque, Dios santo bendito Que horror Nos vemos en la próxima amigos Gracias por ver el video Gracias.